Hoy, voy a cantar una canción que a unas amigas les gustó mucho. Les gustó como la canté. Es una canción de Alex Subago. Se llama Me muero por conocerte. Es una canción muy padre, muy linda. Y se la dedico a Anaín, a Fabi, a Angelita, a Rosy, a Adriana Guadalupe. Y a muchas personitas que quiero bastante. Y que, discúlpense, se me van los nombres. Bueno, esta canción es muy linda, es mi padre, y espero que les guste. Me muero por suplicarte que no te vayas mi vida. Me muero por escucharte decir las cosas que nunca digas. Más me callo y te mangas. Aún digo la herida, que se te apaga en mi vida. No sé las heridas que me duelen al pensar. Y te voy queriendo cada día un poco más. ¿Cuánto tiempo vamos a querer? Te voy queriendo cada día un poco más. Me muero por abrazarte. Me muero por abrazarte, que me abraces tan fuerte. Me muero por divertirme, que muchas veces cuando despiertes. Acumonado en tu pecho, hasta que el sol aparezca. Me voy perdiendo en tu aroma, me voy perdiendo en tus labios que se acercan. Y me voy perdiendo en tus labios que no te Barbando. Y me voy perdiendo en tus labios que se acercan. Me voy perdiendo en tus labios, que me van a dar50 metros, que te atreves. Quieras abatir, entrar en tus ojos y miradas, y cantar contigo al alba, besarnos hasta descansar los nuestros labios, y ver en tu rostro cada día, crecer en la semilla, crear, soñar, dejar todo. Quieras abatir, apartando el miedo a sufrir. Y muero por explicarte, lo que pasa por mi mente, y muero por entregarte, siendo capaz de sorprenderte, sentir cada día, crecer en su alrededor, y cantar a lo que diga, cantar a lo que piensa en cierto, y lo puesto es la vida. Ahora vuelvo a mirar, el mundo a mi favor, vuelvo a ver brillar la luz. Y muero por conocerte, saber que es lo que piensa, abrir todas tus puertas, vencer esas tormentas que nos quieran abatir, y estar en tus ojos y miradas, cantar contigo al alba, besarnos hasta descansar los nuestros labios, ver en tu rostro cada día, crecer en la semilla, crear, soñar, dejar todo morir, apartando el miedo a sufrir. Bueno, esa es toda la canción. Espero que les haya gustado. Es una canción muy linda. Me muero por conocer. Soy Alex Subago, para muchas personas que quiero mucho. Dale, bye, nos vemos.